La alimentación moderna produce hígado graso Las causas de hígado graso, los alimentos fritos, el pan refinado, harina refinada, azúcar refinada Entonces siempre van con la pregunta ignorante Doctor, entonces ¿qué vamos a comer? Ustedes saben que tienen que comer En realidad ya yo he hecho videos de con qué fabricamos hígado graso y con qué destruimos hígado graso Ustedes ya saben de antemano qué es lo que tienen que hacer Cómo tiene que ser la alimentación de una persona para mantener una salud óptima e ideal Pero no sé, se las hacen de pendejos, se las hacen de bobos, de ciegos, de sordos y de mudos como Shakira Y prácticamente no quieren entender No sé si que el coeficiente intelectual no es suficientemente elevado como para llegar a entender Porque o de pronto están tan enviciados en esta alimentación moderna Porque la alimentación moderna no nutre Entonces siempre vas a tener antojos de comida Entonces el siempre estar teniendo antojos de dulce Eso quiere decir que hay deficiencias nutricionales De todo tipo Hasta de ácidos grasos esenciales De vitaminas, de minerales, de aminoácidos Entonces siempre vamos a estar hambrientos Siempre vamos a tener hambre Entonces ¿qué comemos? Volvemos a caer en lo mismo Comemos los mismos alimentos sin nutrición Entonces nos engordamos Nos volvemos obesos Y siempre tenemos ansiedad por comer Siempre vamos a estar hambrientos Y no sé Parece que como que no entienden O no quieren entender Porque quieren seguir en la misma tónica Y siempre es la misma pregunta Doctor ¿y nosotros qué vamos a comer entonces? Esa es la pregunta Y entonces ¿qué vamos a comer? Tienes que comer idealmente Apropiadamente De acuerdo a como nosotros fuimos construidos Frutas Vegetales Granos Semillas Raíces Frutos secos Agua Sol Ejercicio Y algunas carnes magras Fuera De ahí no puedes comer más nada Ni harina refinada Ni pan Ni nada en frasco Nada en lata Nada en caja Nada en bolsa Nada frito Nada refinado Nada industrializado Nada en paquete Entonces ese es el problema Lo que pasa es que estamos atacados En cada esquina hay una pizzería En cada esquina hay una licorera En cada esquina venden cigarrillos Entonces tenemos estilos de vida Y todavía nos estamos quejando Que por qué estamos enfermos Que por qué sufrimos de hígado graso Entonces se empiezan a criticar Los videos Que yo no voy a dejar esto Que yo no voy a dejar lo otro Tenemos que tomar conciencia Y tenemos que volver al origen A como comíamos antes Hace 100 años ¿Por qué? Porque te mueres joven De todos modos Te vas a morir joven Por eso hay tanta enfermedad cardiovascular Y por eso ya hay niños Con colesterol alto Y niños con hígado graso Y niños con lentes A mí me da tanto dolor Los niños con lentes Por favor Están tan desnutridos No comen fruta No comen vegetales Pero las pobres mamás Son brutas ¿No? Y no quieren entender Y siguen sin entender Y eso es un amor Por el médico Con la batica Y la corbatica Tomando drogas farmacéuticas Por eso sí les encantan Las drogas farmacéuticas Entonces ya sabes Si tú quieres mejorar la salud Quieres regenerar tu salud Quieres curarte de hígado graso Quieres curarte de colesterol Y triglicéridos altos Quieres curarte de jaqueca Quieres curarte de migrañas Quieres curarte de vértigos Quieres curarte de mareos Quieres curarte de reflujo Perro pernicioso Todos esos productos De un hígado graso De un hígado congestionado De un hígado tapado Por tanta basura que come Pues contacta al rey del colon Y al rey del hígado El doctor Alejandro Segebre Al 300 390-6262 300-389-0052 Línea americana 561-594-7885 Y 561-247 9282 Ya tú sabes Que la salud Está en tus manos Así que Contáctanos Y suscríbete A mi canal de YouTube Para que aprendas Y suscríbete Gracias.